Esta canción es tan romántica que el mismo nombre lo dice todo Uy, qué miedo El que se meta conmigo, lo digo sin disimulo Me voy y busco un garrote y se lo meto por él Uy, qué miedo O si no pregunte desde ahorita Que se fue clavado Y de esclavada no hay Me dijo con emoción mi novia María Enriqueta Agarrame el corazón y le agarre por ahora Uy, qué miedo Uy, qué miedo Uy, qué miedo Dos novios que se bañaban amorosos en la ducha La novia le restregaba por todas partes Uy, qué miedo 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 Y lo que viene Se volvió Se volvió Tendencia Ojo Y un burro con una burra Un burro con una burra Un burro, una burra Un burro, una burra Y un burro con una burra se pusieron a pelear La burro se fue corriendo, le tuvo miedo a la ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Ya con esta me despido, nos vamos ya Seguimos, seguimos, pero grites más duro, seguimos Ve que ustedes me autorizaron, después no se vayan a quejar Con esta no me despido, deseándoles mucha dicha Recuerden que soy su amigo y tengo bien grandela ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy qué miedo! ¡La abuela el que se canse! ¡Levanten la mano los que estén cansados! ¡Levanten la mano los que estén cansados! ¡Entonces levanten la mano gritando duro los que quieran que siga esta vaina! ¡Tol mundo, col mundo, col mundo, col mundo! ¡Y la abuela el que no aplauda! ¡Eso!